Adha Yoga Anushasanam Namaste. Bienvenidos a Desenreda el Hilo, un podcast para personas que quieren aplicar los Yoga Sutras a la práctica de yoga y a la vida de hoy. Disponible en línea en simple-yoga.org donde también encuentras cursos de yoga, artículos, videos y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo. En el episodio de hoy continuamos nuestra exploración del capítulo 3 del Yoga Sutra con el Sutra 342 que dice, La integración meditativa, Samyama, sobre la relación entre la audición y el espacio, Akasha, resulta en la audición divina. La palabra sánscrita Akasha incluye entre sus muchas definiciones los conceptos de espacio, cielo, cielo, atmósfera y la noción del fluido etéreo que impregna todo el universo. Akasha es también el vehículo de la vida y el sonido. Una forma de abordar esta integración meditativa sobre la relación entre el sonido y el espacio es notar el silencio. Reconoce que el silencio es el medio que hace posible el sonido. Por ejemplo, al aprender un idioma, notas que hay diferentes palabras cuando puedes notar los silencios que las separan. ¿Puedes sentir el silencio? Siéntate en silencio. ¿Hay algunos comentarios internos que continuamente te impiden tener la experiencia directa del silencio? ¿Qué sucede cuando invocas el profundo silencio que alcanzas durante el sueño profundo en el que no hay sueños? Entonces, ¿puedes investigar si desarrollar una relación íntima con el silencio influye en la forma en que percibes los sonidos? Cuando estás arraigada en el silencio, ¿puedes escuchar mejor a los demás? ¿Cómo afecta la conciencia de la relación entre el silencio y el espacio de tu capacidad para escuchar las calladas intuiciones que comunican la sabiduría? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. Srotra Akashayoh Sambandha Samyamat Divyam Srotram Srotra Akashayoh Sambandha Samyamat Divyam Srotram Srotra Akashayoh Srotram Srotra Akashayoh Sambandha Samyamat Divyam Srotram Srotra Akashayoh Sambandha Samyamat Divyam Srotram 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 Akashayoh Sambandha Samyamat Divyam Srotram Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración del capítulo 3 con el Sutra 343. Si Desenreda el Hilo forma parte de tu día y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple guionyoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro Desenreda el Hilo. Hasta la próxima. Namasté.